Tengo el espacio, lo voy a donar para el aula, dice que lo hagan como ojalá Dios quiera de él. El objetivo principal siempre de la municipalidad está direccionado a dos sectores, que son, uno, salud y otro, educación. Queremos que este pronoí sirva como impulso para que este sector de la papa no se sienta olvidado. Olvidados no están ninguno de los sectores de Casarante, los tenemos olvidados. A todos los tenemos siempre en mente, solo que a veces los recursos económicos son muy escasos, pero aún así nosotros avanzamos y seguimos haciendo, hacemos todo el esfuerzo. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, a ustedes, profesora Plasencia, a los padres de familia, porque ellos han tenido y tienen la buena intención de que acá en este sector haya un corregio, que sirva para capacitar o iniciar a sus niños ya en la educación que tanto nos hace falta. Entonces quiero agradecerles también a ustedes y felicitarles a ustedes por la iniciativa, porque la iniciativa es de ustedes, nosotros solamente somos facilitadores, nada más. Profesora, venimos a aportar con ustedes en un trabajo sostenido y un trabajo permanente. Muchas gracias a todos. Agradezco especialmente a Dios por tener reunidos todos en esta santa mañana y da la bendición acá al alcalde de Navarro, ya que gracias a él ya se hizo realidad este sueño, que nunca, tantos años tras años, todos soñábamos tener un Bruno y la papa, siempre nos han dejado en el olvido. Y esa bendición les agradezco porque ya se hizo realidad, gracias a mis niños, ellos van a salir adelante, van como dice el alcalde, para ellos mismos, para la sociedad, para su educación. Ya ven, 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 ven.